Para Pedro de Cholilla Chubut, que para nosotras es como un ángel. Espero que no te pongas a llorar, ¿eh? Se ha dicho. Como un tizón encendido, ardiendo, adentro, guisando, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos, como un arrujo grande yo, en mi camino caminar. Te llevo por los caminos, como un arrujo grande yo, en mi camino caminar. En esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo y girones de soledad. Sé si le echaré el recuerdo sabiendo que estás muy lejos. Y que ya no volverás. Sé si le echaré el recuerdo sabiendo que estás muy lejos. Que ya no irás. Ella es del vestido de cielo. Yo vi tus ojos llorar. La noche vive guitarra, la zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche vive guitarra, la zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Yo borré a la noche y noche Como un sotir al farero, te fui tallando mis sueños A golpes de greda y fuego, a fuerza de tanto amar Y en el del ardeo, un copero, te dibujé verso, verso Para no perderte más Y en el del ardeo, un copero, te dibujé verso, verso Para besarte al cantar La noche vive guitarra, como un capullo del cielo Si me explicas tu pañuelo, que en una zamba se va Y en el temor del lucero, como siguiendo tu vuelo Luzes de San Viento se va Y en el temor del lucero, como siguiendo tu vuelo No te sale a buscar Estremecido de cielo Yo, yo vi tus ojos llorar La noche vive guitarra, la zamba busca el olvido Yo te quiero cantar La noche vive guitarra, la zamba busca el camino Yo, yo no te puedo olvidar Gracias.